Si yo quisiera que me rompieran el corazón Yo te llamaría a ti antes que a ninguna persona Porque para jugar con fuego como tú no hay ninguna Ninguna Si yo quisiera que me rompieran el corazón Yo te seguiría a ti Sería el perro guardián de tus cosas Y hasta con orgullo diría que como tú no hay ninguna Ninguna Tú eres buena para hacerme sentir que aún no entiendo nada del amor Tú eres buena para destruir las ilusiones de un soñador Va a dejarme caer al bailar como tú no hay ninguna Ninguna Debes ser tan feliz al saber que no hay nadie es suficientemente nada es suficiente Y si yo quisiera que me rompieran el corazón Yo me dejaría llevar por mis duendes que buscan belleza Porque para gustarle a ellos como tú no hay ninguna Ninguna Tú eres buena para hacerme sentir que aún no entiendo nada del amor Tu edad es buena para destruir Es ilusión este un soñador Para dejarme caer al bailar Como tú no hay ninguna 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 Ninguna